Si bien el fin de semana, a pesar de las actividades nocturnas, siempre están planificados los controles juntamente con personal de tránsito, y bueno, en esta ocasión se hizo, se formalizó entre las 4 y las 7 y media de la mañana, donde el control le dio positivo, si bien no había mucha concurrencia de gente circulando en la zona, se hizo 3 positivos de alcoholemia, 3 controles con positivo, se retuvieron dos motos secuestradas por falta de documentación y de cuestiones de seguridad de la moto en sí, y se labraron dos infracciones por falta de documentación de ciertos vehículos. O sea que el control funcionó, sigue funcionando, si bien baja el índice de controles positivos de alcoholemia, bueno, se tiene que tener en cuenta que el fin es ese, lograr concientizar a que no se tiene que manejar en ese estado, más que nada no con el fin de que ellos sufran un accidente, sino que se lo ocasionan a un tercero. Pero bueno, gracias a Dios, a pesar de eso, tuvo con total normalidad el fin de semana. Sí, la tarea de ustedes, tanto tránsito como el personal policial que acompaña, es prevenir, pero hemos visto que por allí hay algunos conductores que han puesto medios iracundos, se han escapado, da vuelta en U, inclusive también por allí hubo un intento de agresión hacia el personal de tránsito y el duro de pitecto hacia el personal policial, que eso se hizo también con un conductor que no quería el control. No, generalmente ese tipo de confrontación lo vamos a tener, es una reacción ácida de ellos por una cuestión que están en infracción, a men de que el alcohol les modifica su sistema nervioso, por decirlo así, siempre vamos a estar propensos a eso. Pero este fin de semana, a men de una, no lo llamaría discusión, sino una confrontación por el proceder, pero bueno, es algo que yo también tengo que informar, porque el que intervino en ese reclamo es un personal que trabaja en el juego de falta, entonces el hecho de llegar el informe de los oficiales al juez de falta, como hacía el director de tránsito, a los efectos tomen conocimiento y posteriores evaluaciones para esta persona, que es una persona que está dentro del contexto del cual nosotros trabajamos. Pero bueno, a men de eso ha estado con normalidad el desempeño, así que felicitar a los empleados tanto municipales como de la policía, que independientemente de estas conjeturas que ellos sacan, y las agresiones o las distintas opiniones, siempre se han manejado con total normalidad, sin llegar a confrontar en una agresión física, que puede existir, no lo discuto, pero bueno, en estas ocasiones, en los últimos controles, han sido muy buenos los operativos y la verdad que los felicito. Bueno, en el caso de Puntadis, usted queda constantemente expuesto con esta actitud de muchas veces, de los controles que es reticente el conductor, ya que como que lo tiene asimilado el personal policial, ¿no? Siempre van a estar en ese tipo de contactos, sean los empleados municipales o sea la comisaría, porque cuando uno hace cumplir la ley dentro de las infracciones, que son cuestiones culturales, van a estar en negativa a esa infracción, porque obviamente deriva en un costo económico eso, y a futuro en algunas consecuencias, como se ha orquestado ahora, para cuando tienen que hacer la renovación de carnet de conducir, y demás trámites que sean inherentes a lo que es los vehículos en sí. Siendo con la actividad nocturna, muchos contraventores hubo también por allí cruces en la salida de los locales nocturnos, tuvo que intervir el personal policial, ¿cómo fue también la actividad nocturna en sí? Más allá de que no había muchos movimientos para la fecha que estábamos, porque parece que algunos se desconocieron. No, 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 no. Los controles han sido normales dentro del contexto de lo que es la salida de los boliches. Sí se recibió posterior una denuncia, que por eso tomamos conocimiento sobre una agresión sobre un adolescente que hizo su presentación con el progenitor, el padre, y bueno, dentro del marco de la denuncia están identificadas las dos agresoras, pero bueno, eso como te digo, la parte prevencional la hacemos nosotros, la recepción, y bueno, la continuidad la hace la doctora Coide de la Fiscalía con los datos que ella nos pida, las diligencias que tengamos que hacer. Se han involucrado dos jóvenes, dos adolescentes o menores de edad, por lo que me está diciendo. Son adolescentes, no sabría decir si está dentro del marco que puede ser mayor con 18 o menor con 17 o 16. Por hoy no... Sí existió la agresión. Sí existió y se está a identificar las personas, lo que hay que recabar después, bueno, serán los datos o las direcciones, pero bueno, eso es parte del expediente que uno hace. Bien. Su comisario Fernández lo llevó porque, allá en la tarde también, no sé si tomó inter... Tengo entendido que llevó a personal policial en el supermercado Oriente, ya por alrededor de la hora 20, 21, por ahí también, es como que hubo un cruce entre la responsable del supermercado y una clienta, agresiones, duro epiteto, tomó intervención al personal policial, ¿cómo se tomó esto? Sí, eso tomó intervención la comisaría, pero bueno, no la pelea, no diría la pelea, es una confrontación cliente-propietario, tengo entendido por la erradicación que puede llegar a ser en el día de la fecha, es por una mala atención que siempre tiene, una forma denigrante de dirigirse a la dueña para con las personas que allí compran o realmente tienen un pasar por el negocio, bueno, en una confrontación de palabra dueño-cliente, se anduvieron zamarreando, por decirlo así, un zamarreo, como le sabemos llamar, y al intervenir la comisaría, bueno, no llegó a mayores ni una consecuencia de que hubieran lesiones, sean para cualquiera de las dos partes. Sí, la otra persona, su intención es hacerlo por escrito, si bien no encuadra un delito penal, lo puede hacer por intermedio de Defensa del Consumidor, por la atención, que manifestó hacerlo en hora de la mañana, que eso estaría vigente todavía para darle curso y que pueda solucionar su problema también. Bueno, sí, el cruce existió, pero policialmente no hay denuncia todavía, nada acá en la estadounidense. No, no, denuncia no, en el marco de la denuncia, conforme a lo que nosotros hemos recabado de información de las partes, no hay ninguna denuncia que esté tipificada en el código. Sí puede interpretarse un maltrato en relación a una mala atención dentro del local, bueno, que eso tiene otro tipo de diligencia que se van a canalizar por otros organismos. Bien. En cuanto a otras novedades del ámbito policial, lo que ha dejado en la jornada el día viernes, sábado y domingo, su comisario. No, totalmente tranquilo, gracias a Dios. Está, todos los fines de semana se ha orquestado con personal de otras unidades, como ya te lo he planteado antes, que se juntan distintos empleados de las unidades especiales y ayudan a hacer la parte prevencional y hasta ahora está dando resultado eso. Y bueno, espero que siga así todos los próximos fines de semana venideros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!